Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En esta ocasión retomaremos nuestra serie de asesinos en serie. Hoy hablaremos de Ed Game, mejor conocido como el carnicero de Plainfield, un asesino que fabricaba objetos con piel de sus víctimas. La historia de Ed Game, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norma Sbate en la cinta Psicosis y Buffalo Bill, en El silencio de los inocentes. Se trató de un asesino que no conforme con creer que tenía el poder de quitar de la vida a una persona, usaba su piel para crear accesorios terroríficos. Lámparas, sillas y otros objetos hechos con piel humana. Estarán viendo alguna que otra fotografía. Edward Theodore Game nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en Wisconsin, Estados Unidos. Su padre era George P. Game, un alcohólico que tenía una tienda de combustibles y su madre, Augusta, se dedicaba al hogar. Además tenía un hermano de 4 años llamado Henry. Cuando Ed tenía 8 años de edad, se mudó con su familia al poblado de Plainfield, donde comenzó una extraña relación con su madre. Ella era una fanática religiosa que consideraba que las mujeres habían sido creadas por el diablo para atentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer la Biblia y solo habría tenido sexo con su marido con fines reproductivos. Hay versiones que señalan que Ed era un buen estudiante, pero abandonó la escuela para trabajar en la granja, en donde se mantuvo hasta la muerte de su padre en 1940. Posteriormente comenzó a realizar otras tareas como cuidar a los hijos de sus vecinos, pues decía que se entendía mejor con ellos que con los adultos. Henry, su hermano, comenzó a criticar la manera que se desenvolvía su madre, situación que no le agradaba a Ed. Fue en este contexto en el 16 de mayo de 1944 que se produjo un extraño incendio dentro de la propiedad de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a casa de los Gaines, cuando los bomberos apagaron las llamas e encontraron el cuerpo sin vida de Henry, el cual había muerto por asfixia, no por el incendio. La muerte de su hermano le dejó a Ed el camino libre para la relación incestuosa con su madre Augusta, pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una aproplegia que le dejó paralizada. El 29 de diciembre de 1944, la señora Gaines murió y Ed perdió su único vínculo con la cordura. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Ella era de Dallas, pero se mudó a Painfield, donde atendía un bar. Ed entró al local cuando Mary ya había cerrado, pero ella confiaba en él, así que lo dejó pasar. Una vez dentro, le disparó con un revólver, tomó el cuerpo sin vida y lo llevó a su casa. La desaparición de Hogan comenzó a investigarse, pero el alguacil era tan inexperto que no avanzó prácticamente en nada. Se dice que incluso bromeaba y decía, no ha desaparecido, está en mi granja. Años después, cuando la policía llegó a casa de Gaines, halló la cabeza de Mary en una bolsa. La última víctima de este sujeto fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden. El asesinato ocurrió el 15 de noviembre de 1957, cuando Ed entró al local y pidió un galón de anticongelante. La mujer simplemente desapareció. Cuando el hijo de Bernice regresó a su casa, después de participar en la temporada de casa, no halló a su madre y todo apuntaba a Ed, pues su nombre era el último en una factura de venta. Cuando la policía llegó a su casa, Ed ni siquiera había ocultado el cuerpo de Bernice. Lo había destripado y lo tenía colgado de las piernas y le había colocado unos ganchos en las orejas. Se cree que lo usaba para decorar su casa, como un trofeo. Como la granja no tenía luz en medio de la oscuridad, la policía descubrió fragmentos humanos y varios objetos que Ed había elaborado con las pieles de sus víctimas, como sillas, leotardos. Había una lámpara con rostros humanos, el cordón de una ventana hecho con labios y un cinturón hecho con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja su cráneo. Ed Gain estuvo más de 30 horas en silencio. Cuando lo amenazaron con ponerle el cadáver de Bernice enfrente, comenzó a hablar. El carnicero de Plainfield, como lo llamaban ya, confesó que desde la muerte de su madre Augusta, visitó más de 40 veces el cementerio para espiar los obituarios y conocer cuándo y dónde enterrarían a las mujeres para profanar sus tumbas. A veces robaba cuerpos enteros y otras solo algunas partes. Algunos expertos señalan que su objetivo era transformarse en una mujer, mientras que otros indicaban que buscaba llenar el vacío que su madre había dejado. Ed fue evaluado por más de un mes y en enero de 1958 se realizó una audiencia en la que se le declaró esquizofrénico y propenso a sufrir alucinaciones, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico. El pueblo de Plainfield quería acabar con el revuelo que había causado Ed. Así que el 30 de marzo de 1958, día en que se subastaría la granja de los Gaines, el inmueble fue incendiado. Sobrevivieron muy pocas cosas, como el auto del carnicero de Plainfield. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardíaco a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Por difícil que parezca de creer, este hombre se convirtió en fuente de inspiración en el mundo del cine. Para muestra está Psicosis de Alfred Hitchcock o La Masacre de Texas. Pero su historia ha llegado también al mundo de la moda, pues los diseñadores austríacos Kyla Harbin y Toby Barron crearon toda una línea de ropa basada en los terribles crímenes del asesinato norteamericano. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video, que realmente es escalofriante. De pensar. Como siempre dicen, la realidad supera la ficción. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dejar un like, suscribirse al canal, dejen su comentario abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.